La Sala Constitucional declaró que existen hasta 35 inconstitucionalidades dentro del proyecto Ley Marco de Empleo Público sobre violaciones a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, las autonomías de las universidades públicas, la Caja Costa Ricense del Seguro Social y las municipalidades. El magistrado presidente de la Sala Cuarta, Fernando Castillo Víquez, declaró que en relación con las universidades se considera que es inconstitucional someterlas a la potestad de dirección y a la rectoría y potestad reglamentaria del Mideplan. Los magistrados destacaron los artículos del proyecto que son inconstitucionales por querer someter a las universidades públicas a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo, entre otras cosas. Esta consulta facultativa presentada a la Sala Cuarta y cuya resolución se emitió el pasado 31 de julio fue construida entre diputados, universidades públicas y organizaciones sociales.